Emanuel Esparza González es oriundo de Valencia, España, amante del baloncesto, practica tenis, judo, boxeo, esgrima, snowboard y hasta equitación. Estudió publicidad y relaciones públicas. Un repentino impulso lo obligó a dejar su carrera y meterse en un taller de guión cinematográfico, para luego verse inmerso en el mundo de la actuación por un cúmulo de casualidades como él mismo. Lo describe, eso sí, contando con el recelo de su familia que no le auguraban ningún futuro en una carrera a la que consideraban incierta. Debutó como actor en el mundo de las series de televisión con La Darsena de Poniente. Tiene en su haber varias películas y series. Es recordado por interpretar a Nacho, pretendiente de Bea, en la versión española de Yo soy Betty la Fea, llamada Yo soy Bea, de gran éxito en España. En los últimos años ha desarrollado una exitosa carrera como protagonista en varias producciones televisivas en Colombia como La Pola, Mentiras perfectas y fugitivos, cita requerida.